El nacimiento de su hijo con una discapacidad lo motivó a crear la organización Uniendo Sonrisas. Ronel Almeida y su equipo recorren colegios del Perú haciendo talleres para padres e hijos. Él es nuestro peruano del día. Piensas que estás loco, eso me pasó en el premio protagonista del cambio que estábamos con otros 20 personas y decíamos eso. Siempre las personas piensan que uno está loco porque quiere cambiar el mundo. Pero no es así, si está el problema ahí y no hay nadie que lo cambie, ¿por qué no se lo puede? Hace 13 años, con el nacimiento de Santiago, su vida cambió por completo. Su primogénito nació con una leve discapacidad mental que lo convirtió en el centro de su mundo y por quien, años después, dejaría todo y emprendería un nuevo camino. Soy voluntario desde muy joven. Tengo un hijo con discapacidad intelectual leve. Y el tema de mis vivencias propias sobre la exclusión que se vive en el país me hizo generar uniendo sonrisas y luchar por la inclusión. Su hijo estuvo en dos colegios regulares y al ser víctima de bullying en ellos, buscó cambiar la situación. Así, hace dos años, creó Uniendo Sonrisas. Lo que hacemos básicamente es intentar que los niños entiendan el tema de una persona con discapacidad intelectual o física, ya que muchos de estos niños están incluidos ya en colegios. Entonces, movemos el tema de convivencia, ¿no? Con talleres gratuitos a padres y niños de 3 a 12 años, recorre junto a otros 100 voluntarios los colegios públicos de Guaral, Chinchichiclayu. Con esta iniciativa, Ronald ganó el premio protagonistas del cambio de la UPC. Hoy, la sonrisa de su hijo. Y verlo es su mayor satisfacción. Linda tarea. Gracias.